y quiero que tengamos claro que todo lo que hemos venido haciendo lo podemos hacer ver como un panal de avevas cada huequito cada rombo que vemos acá es un palancito que tenemos que generar una serie de herramientas para nosotros para san matías nuestra recomendación es empezar con estos cuatro y poderlos ir generando todos los frentes porque si lo haces todo el frente te vas a hostigar y vas a aspear a tu producto pero a tu público con tu producto servicio entonces me quiero enfocar en poder diseñar su sitio web con un blog de contenido central o sea que sea claro que sea rico verlo que de gusto verlo con muy buenas imágenes que sea muy linda una vez teniendo eso vamos a generar los canales de social media cierto y que haya una constancia en una comunidad enfocada una vez que estamos con todo esto tenemos que generar un combustible y una optimización de todas las pautas ese combustible es es el recurso que vamos con el que vamos a pautar o quiero aclarar que cuando hablamos de pautar es pagarle pagar por las por las piezas publicitarias independiente de los diseños o los vídeos una vez que tengamos esto es puede generar ese social referente center que se realmente sea el contacto cuando hay contacto hay ventas les dejo de tarea para que ya sigan esculcando todos estos otros panelcitos que son muy importantes pero cómo poderlos ir lanzando y esta es una de las maneras de cómo poder ir encarlando e ir encaminando todo el proceso todo el proyecto de marketing digital en tu compañía o sea que si no lo sabías cómo hacer aquí tienes el derrotero cuál es más importante solamente tú lo dices realmente cuál es el más importante que te dale tus indicadores entonces por eso te invitamos a que entres en ese nivel de experimentación no te dé miedo probar no cuesta nada realmente es algo económico pero que realmente te va a traer unas herramientas brutales para poder afilar todo ese ejército de ventas que quieres integrar en tu compañía